Amanece el soñamiento, mi santa de la alba, amanece el soñamiento, y espero ser a mi granja, que me crea lo del cielo. Que me crea lo del cielo, y será la de la panza, todo el hilo de los vientos, que derrama por tanto, la que alza de los ciegos. Cuando me voy a buscar, a la claridad de la alba, con tumores de campana, y no se lo que haría, señora de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!